¿Qué es la posibilidad de las mujeres en Tucumán? Son tutores en la universidad, a este grupo de mujeres que son el ejemplo físico, real, de que los programas sociales realmente son importantes para poder tener este mejoramiento, este crecimiento social, económico, un futuro mejor para todos los tucumán. Una gran oportunidad que nos está dando este programa para nosotros poder desarrollarnos como personas. Por supuesto que todas tenemos las mismas oportunidades de progresar, ya haciendo cursos, yendo a la facultad, estando en el terciario, haciendo una carrera superior. Y bueno, viendo la problemática social desde otra perspectiva, por supuesto. Después de tantos años, haber dejado la secundaria y volver de nuevo en este inicio, tratando de buscar un mejor futuro para nuestra familia, y darle una mejor calidad de vida, decidimos hacer este nivel terciario. Y bueno, es una experiencia muy linda. Estamos acompañados con este equipo hermoso, al cual le agradezco. A nosotros nos cambió la vida. En estos momentos de crisis económica que está viviendo la Argentina, felicitar al gobernador Manzur, al vicegobernador García Ojaldo, por la valiente decisión de sostener este programa de casi 25.000 mujeres, ellas hacen Tucumán, que hacen estos cursos para sostenerse en el programa. Cursos que son totalmente financiados por la provincia, y que las capacitan en temas de vida sana, las capacitan en temas de prevención de adicciones, las capacitan en temas de prevención de violencia de género, y que de alguna manera las mantiene cuidadas. El hecho de que de estas 25.000 mujeres, 300 estén cruzando la universidad, muestra a las claras la posibilidad que uno les abre a esta gente, que de otra manera no hubieran podido hacerlo, no hubieran podido llegar. Y la verdad es que hoy se les abre un camino a un futuro mejor.